¡Necesitamos ayuda! ¿Dónde está Antonio? ¡Sed útiles y dejad sitio para ella! ¡Ponedla ahí! ¿Dónde estamos? A salvo. Van a ayudarte. Gracias. Rosa, ¿qué ha pasado? ¡Sácame esta cosa de dentro! Espera un poco. Primero echaré un vistazo. Ha atravesado limpiamente el muslo. Menos mal. ¡Que me la saques! Rosa, debemos tener cuidado... ¡Ahora! Como quieres. Sujetadla. Lo siento, pícola. ¿Qué lo sientes? Fícatelo en el culo. Tus disculpas. Busca a Bianca. Rápido. Ayúdame con esto. ¿Cómo? Coge un trozo de lino limpio. Cuando quite la mano aprieta la venda sobre su herida. ¿Estás listo? ¡Ahora! ¡Porca putana! Perfecto. Trabajas bien bajo presión. ¿Qué temperamento tiene? ¡Avanti! Traed a Rosa para que Bianca pueda cerrar la herida. Te pondrás bien. Lo peor ha pasado. ¡Espero que cojas la bestia, bastardo! ¡Tú y la grandísima Troya de tu madre! ¡Hombre! Gracias. Rosa es muy importante para mí. Si la perdiera... Siempre he sentido debilidad por las damas en Apurros. Eso he oído. No te sorprendas tanto. Lo sabemos todo sobre ti, Etzio. Y sobre tus actuaciones en Florencia y la Toscana. Buen trabajo. Aunque no muy... Refinado. ¿Sabes por qué estoy en Venecia? Puedo imaginarlo. Cuando tengas tiempo, ven a verme a mi oficina. Hemos de hablar de cierto asunto. Con la mitad de cosas que tengo que hacer... Contigo, así que... Fundado alrededor del año 1465, el gremio de ladrones de Venecia no contaba con un centro operativo permanente dada su ilegalidad. A pesar de los esfuerzos de los magistrados por acabar con los robos, cuando los guardias buscaban a los supuestos culpables, estos siempre habían desaparecido. Avanti. Etzio. Prego. ¿Puedo ofrecerte algo? ¿Bizcochos? ¿Un café? ¿Qué es el café? Un brebaje muy peculiar que me trae un mercader turco. Toma, pruébalo. Un poco amargo para mi gusto. Diría que le falta algo... No sé. ¿Has pensado en añadirle azúcar, tal vez? ¿O leche? Supongo que es cuestión de acostumbrarse al sabor. Dejemos ya eso. ¿Dónde estábamos? El fracaso en el palacio nos salió cara. Tardaremos en recuperarnos. Y sin duda Emilio aprovechará para reforzar sus defensas y seguir con su tiranía sobre todo el distrito. Quizá no comprendas nuestras razones, pero sé que compartes nuestro objetivo. ¿Por qué no reunís fuerzas y lo intentáis de nuevo? Si actuamos a lo loco, sufriremos más pérdidas. No. Debemos reabastecernos y trazar planes nuevos. No puedo permitirme esperar aquí sentado. No es lo que te pido. Trabaja con nosotros. Mis hombres ya han empezado a restañar sus heridas. Búscalos. Y ellos te darán trabajo. Cuanto antes les ayudes, antes podremos atacar. Molto bene, Messere. Acepto. Sabia decisión. Hola Rosa. Veo que tu pierna va curando. ¿Qué te parece, Venecia? Tiene su encanto. Lo que no me gusta es el olor. ¡Qué peste! Dime, ¿qué te trae por aquí? Esperaba que me ayudaras con él. ¿Con qué exactamente? Quiero aprender a trepar como tú. Oh. Va bene, puedo hacerlo. Bueno, yo no, pero... Franco sí puede. ¡Franco! ¡Móvil culo! Enséñale a Echio cómo llegar a lo alto de ese andamio. Empieza colgándote. Después salta hacia el saliente. Cuando llegues, agárralo con la mano. Y súbete a pulso. Así. ¿Ves cómo funciona? Eso creo. Solo hay un modo de comprobarlo. Prueba tú mismo. Salta, Echio. Agárrate al saliente cuando estés en lo más alto. ¿Qué? ¿Qué tal lo he hecho? Los he visto mejores. Ah, tus crueles palabras me hieren como dardos. Está bien, fantasmón. Pongamos a prueba tus habilidades. Soy todo oídos. Reúnete conmigo frente a Frari. ¡Gracias! 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 No, no, no. No, no. Oye, ¿alguna tienda para mapas? Por fin. No, no. No sé lo que me está pasando. He estado en la máquina y ellos siguen metiéndome dentro de ella. ¡Estoy perdiendo el control! Todo está burroso. Empuño un rifle y veo a Gettysburg a lo lejos. Acá. Para un hombre y tengo sangre en el chaleco. La ópera. La superreloj. Es guapísima. Hago el amor con ella y ella... Estoy hablando en el fórum y nadie me escucha. Y en el bosque... ¡Puedo ver la luna! Estoy aquí. Debo seguir aquí hasta que comprendas. Escúchame. ¿Por qué tenemos estos dones y habilidades? Los llevamos en la sangre. Las semillas se plantaron cuando dos mundos se volvieron uno. Observad a los asesinos. Los hijos de dos mundos. Los hijos de dos mundos. Uno. Dos. Vale. Tinky. 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 No, espérate. Este no. Espérate. Vale. Esta sí o sí. Esta sí o sí. Esta... Yo diría que sí. Igual falta. ¿Esta? Esta. Ah. Observar a los asesinos Los hijos de dos mundos O sea, yo diría Humanos y dioses, pero Repita que no Plan No puede ser Bueno, quizás Creo que había algún mito Sobre dioses y hombres mortales Que se apareaban en el... Sí, es lo que he puesto, ¿no? Es lo que he puesto, de hecho ¿Qué es este? No Ah, vale No sé cuál de estas es la que he cambiado No sé cuál es el que... No sé cuál le he cambiado Yo juraría que lo dejo exactamente igual Ah, bueno Bueno, a lo mejor es que... Vale, calla Creo que he puesto... Vale Es posible Que me haya hecho la pinche de un lío Y haya puesto uno Que sean dos dioses En vez de un humano Y un... Y un dios Cabe la posibilidad Y sea eso lo que se ha quedado, ¿no? La misión la... ¿Qué es lo que haces que parezca, padre? Ahora cambia mucho el parkour, ¿eh? ¿Qué es lo que se ha quedado? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Quién podría esconderse de un hombre tan hábil? Vale. ¿Quién podría esconderse de un hombre tan hábil? ¿Cómo haces eso? No puedes subir aquí. Nárgate. Ué, sube. ¿Ves? Nárgate. Nárgate. Vale, a ver Vale, a ver Vale, a ver Mercader de Arte No sabes cuánto te quiero ahora mismo No sabes cuánto te quiero ahora mismo No sabes cuánto te quiero ahora mismo Casi tú ya sabes cuánto te quiero ahora mismo Estoy seguro de que tendré al piso. ¡Vuelva a guardar! ¡Pierre, señor! ¡Pierre, señor! ¡Pierre, señor! ¡Pierre, señor! ¡Pierre, señor! ¡Desde el sagte madre! Quedan prohibidos los platos comerciales Con las tierras del juro en el inicio No obstante Los verdaderos que pagan de forma privada Pueden hacerlo sin temor a represalia Ciudadanos, en su gran sabiduría El consejo menor Ok Ah, vale, que esto es saqueable Ah Coño, que yo pensaba que Dios del Cielo, está loco Ah 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 Vale Ah 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 ¡Cazo! ¡Baja de ahí! ¡Ahora mismo! ¡Ya está abajo! ¡Con la chusma! ¡Muere! ¡Rotenedlo! ¡Ya! ¡A dormir! ¡A dormir! ¡Que encuentres la paz en el pase! ¡No tienes permiso para subir aquí! ¡Baja, hombre, hermano! ¡No puedes estar aquí! ¡Cacho! Vale. ¡No estás en la selva, animal! ¡Seguro que tengo lo que necesitas! ¡Prepárame todo! ¡Teme esto! ¡Teme esto! ¡Teme esto! Ha sido un placer. ¡Va pronto! ¡Teme esto! ¡Teme esto! ¡Teme esto! ¡No! ¡Lo tengo esto! ¡No tiene que ser Rare! No, 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 no. 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 No, 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 no.